...completamente en vivo desde Meámbar, Comayagua. En estos momentos, acá donde estamos ubicados es el sector hacia San Benito. Aquí la caja puente fue destruida por completo. Podemos observar de que acá donde estoy ubicado, en este sector, solo quedó uno de los pasamanos de la caja puente. Todo se lo llevó, los pedazos de concreto están allá al fondo. Y esta pequeña quebrada cruza sobre la carretera de esta zona. Pero también lo importante que queremos mostrarles, compañeros, es de que el acceso hacia Ojo de Agua, Comayagua, que es otro municipio, Ojo de Agua, no hay paso. Está cerrado por completo, ya que el puente fue derribado. Y no solo eso, sino que las fuertes lluvias arrasaron también con varios cultivos de maíz y también cultivos de aguacate. Ya para el noticiero del Meridiano, vamos a tener una entrevista con una de las personas afectadas donde perdió todo el cultivo de maíz, que dice ella que los hijos le han ayudado poco a poco para poder realizar los cultivos de maíz y también los cultivos de aguacate. Pero en esta zona, ya ayer dijo el alcalde de Meámbar, Adán Rivera, de que hoy tendrán ellos durante el día una reunión de emergencia porque ya Meámbar, Comayagua, ha sido declarado en estado de emergencia. Porque hay más de 25 comunidades pertenecientes a Meámbar que están incomunicadas por completo. Y nos trasladamos ya en horas de la tarde-noche hacia el sector de Ojo de Agua, Comayagua, pero no pudimos pasar, compañeros. Completamente incomunicado toda esa zona. Así que estamos en vivo y en directo desde Meámbar, Comayagua. Y esto es lo que podemos mostrarles. Serios daños aquí por las lluvias. Anoche llovió bastante, también en horas de la madrugada. Y continuamos en alerta verde. No sé si hay consultas, compañeros, sino pues con el apoyo de Michael Omanzor y Cámara retornamos a Estudios a la capital de la República. Bueno, muchas gracias, compañeros.